¡Ay, papi! ¡Ay, papá! ¡Agárralo! ¡Esa vida fui invitando! A la casa de la vida Para un joven no vestir Que chico había preparado Que hay mejor penecerado Los volancheros de oriente La tienda estaba caliente Yo quien ve casi dos días Que no me decía Y el gran combo que llegaba ¡Ay, papi! Y la vida de la luna Más tanto yo mi ventura Era yo un señor que en Chalapá Y selfó a la troneda ¡Ay, papi! Para cantar gente A fuera A la calle 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 Fui, mi cosa hizo que está La taza quería empezar Y el contador Encontró que la se meta Ya se encontraba dispuesta Para arreglar el ambiente Y en una esquina Y no vuelve Empezó algo español Y volvió Se le agita el azúcar La llama a matar la gente Oh, mi Dios Justo al gallito No bien la mesa Y nadie Se ha encontrado Pero no se daba un braquito Y también estaba Jaladito Y así dijo cortamente Oye muchachos Dale esta gente Venga pa' en una taza Y todo el mundo pa' su casa No hay cama pa' tanta gente Pa' afuera Pa' la calle Pa' la calle Pa' afuera Pa' la calle ¡A la vuelta! ¡Para la calle! ¡Agárralo, Bobby! Títalo pa' abajo, títalo pa' abajo Que soy un pelito arriba Se llega a la mano derecha Se posee la taca con la bustina y por eso Títalo pa' abajo, que soy un pelito arriba Esa tuya, es peligrosa, es Tu abuela pa' la calle Títalo pa' abajo, que soy un pelito arriba Allá, allá, se le pegue en el banco Te lo dejando en piscina, tú ves Títalo pa' abajo, que soy un pelito arriba Se jantan, se beben y se encuentran ¿De cuál te dicen? Señor, yo quiero aspirina Oye, la verdad, el de la casa y me voy Te rasta, te rasta, te rasta Y el que no aplaude Se besa todo ¡Aplauda, aplauda y aplauda!